Bienvenidos una vez más a este su canal de recetas saludables y en esta oportunidad quiero compartirles una receta que me encanta que es mi receta de brownies sin harina. Dime si no te parecen deliciosos, están hechos con un ingrediente que me encanta, así que vamos a revisarlos. Lo primero que vamos a necesitar es una taza de puré de camote o batata. Ahora, este carbohidrato es increíble porque su índice glucémico es muy bajo y aparte es dulcito naturalmente. También vamos a necesitar media taza de mantequilla de almendras. Si quieres saber cómo hacer mantequilla de almendras, aquí arriba te dejo el enlace para que hagas tú misma en casa la mantequilla de almendras. Es muy muy fácil y te sale mucho más económico hacerla tú en casa. Nuestro tercer ingrediente es un cuarto de taza de cacao amargo en polvo. Es importante que sea cacao amargo y no el cacao que ya viene endulzado porque recuerda que queremos hacer un brownie saludable sin azúcares. Ahora vamos a mezclar todos esos ingredientes y a integrarlos muy bien. Un detalle que no se me olvide es que si quieres y de manera opcional puedes agregar unas gotas de tu endulzante preferido. Yo te recomendaría de stevia pero puedes usar el que tú quieras. Vamos a mezclar todos los ingredientes en un bowl lo suficientemente hasta que se integren todos. Vamos a obtener una mezcla como ves con una textura bastante suave y esa mezcla la vamos a llevar a un molde para horno previamente engrasado con aceite de coco o el engrasante que tú prefieras utilizar. Yo uso aceite de coco. Voy a distribuir esa mezcla por el recipiente o molde para horno. Una vez lo tenga ya listo lo voy a llevar al horno que previamente he calentado a 180 grados celsius y lo vamos a dejar ahí por unos 10 a 12 minutos. Transcurrido este tiempo lo retiramos, probamos como se ve de textura e introducimos un palillo o un cuchillo o lo que tengas a la mano para verificar que esté bien cocido y que salga listo. Y esta parte que te voy a mostrar es totalmente opcional pero yo te la recomiendo. Vas a necesitar aproximadamente unos 150 a 200 gramos de chocolate amargo fundido. Si quieres rendir un poco más el chocolate puedes agregarle un poco de aceite de coco para que te rinda un poco más y luego lo vas a distribuir sobre ese brownie que estoy segura que ya al verlo se te hace en la boca agua y lo vas a llevar a refrigerar hasta que el chocolate arriba endurezca. Y así es como queda finalmente ahora vamos a cortar recuerda que como la capa superior es de un chocolate o chocolate con aceite de coco como lo hayas querido hacer va a sentirse dura y crujiente así como esos helados que venden por ahí que tienen una capa de chocolate una cobertura arriba que es durita y por dentro están blandos. Bueno así más o menos quedan estos brownies y listo te salen aproximadamente 9 brownies con esta receta y los puedes disfrutar solos con un poco de café con un té como tú quieras. Espero que te haya gustado mi receta de brownies sin harina y que me dejes tu cariño suscribiéndote a este canal o dejándome un like para saber que te gusta. ¡Gracias!